¿Cuál es el objetivo de insertar gente con cero experiencias? ...al negocio minero a operar equipos de gran dimensión. Tal cual usted lo indica, nuestro principal foco también fue el asunto de poder incorporar mujeres a este negocio y dentro de ello ya forman parte de lo que es el equipo de operación de mina, el 21% de género femenino de nuestro entorno. Este es un proceso de mejora continua. Nosotros recordamos un poquito hacia el 2006 en la ex operación Tintaya, nosotros demorábamos alrededor de un año, año y medio para insertar a un profesional, a un técnico en el negocio minero a través de un proceso de entrenamiento, para lo cual hacíamos uso de entes terceros, como esta casa de estudios del SUP que hoy día nos alberga. Contratábamos estos servicios para poder formar. Sin embargo, el proceso fue mejorando y hemos ido creando un área de capacitación mina, lo cual nos ha permitido en una primera etapa optimizar de un año a seis meses este proceso, generando un área de capacitación con el tema de instrumentación, con el tema de simuladores, y eso fue lo que resultó. Por lo tanto, no es un tema de hoy, no es un tema de una decisión, sino todo un proceso de mejora continua que nos ha permitido a nosotros tener una optimización tanto en costos, pero también en tiempos de la inserción de este personal. Hoy día, pasado este primer bache, nosotros hemos llevado, fortificando con más personal de capacitación, más equipos de simulación, poder llevar de seis meses a cuatro meses. Por lo tanto, el tiempo de entrenamiento que anteriormente era un año, hoy ya lo hacemos en el 30% de ese tiempo. Pero gracias a esa estrategia de poder crear un ente de formación interna en Antapacay para poder insertar personal de las comunidades. Esta es una estrategia que Antapacay valora de muy buena forma. El poder crear ese relacionamiento con nuestro endor. Sabemos que Antapacay está rodeado por un sin número de comunidades, por lo tanto, hay gente con mucha expectativa para la operación minera. Sin embargo, el hecho de no tener capacitación de nuestra forma de realizado y de bien el negocio minera como un tema lejano, se ha cortado cuando nosotros hemos bajado el tema de requisitos para poder ser parte de nuestra compañía. Los requisitos para ser un operador son bastante básicos. Hoy día estamos pidiendo solo secundaria completa, más un tema de licencia de operación de equipos del Ministerio de Transporte. Son requisitos mínimos y que tengan un perfil saludable, por supuesto. De no contar con ello, tampoco podríamos exponerlo a este negocio minero. Con esos dos requisitos básicos de tener la secundaria completa y la licencia de conducir, el resto del proceso se lo facilita. Incluso a través de campañas, Antapacay ha fomentado que personas del entorno, tanto hombres y mujeres, cuidan en las haces, aventurarse, a poder obtener su licencia, para lo cual se han hecho campañas de entrenamiento, logrando hoy con mucha satisfacción que el 21% de las mujeres que forman el grupo de Antapacay de operaciones mineras sean ya mujeres. Hoy, al ser nuestro proceso bastante robustecido, todo el proceso lo hacemos sin cabo, todo el proceso lo hacemos con nuestros equipos, todo el proceso lo hacemos con nuestro personal. Por lo tanto, hay toda una metodología de acompañamiento a lo largo del proceso. Nosotros comenzamos con la selección del personal en nuestro entorno, con el apoyo del equipo de gestión social, identificamos a los potenciales candidatos, nos familiarizamos con los equipos, los entrenamos, van acompañados con los operadores titulares, que para aquí, gracias a que ellos también fueron parte de este negocio en algún momento, son muy gustosos de poder acompañar al personal nuevo y en este proceso de inserción. Por lo tanto, es común este ganar y ganar entre operadores antiguos y operadores nuevos, dado que uno antiguo se vuelva a enseñar a uno nuevo. Y ese es parte de este negocio. El Tocaran-Tapacay tiene un tema de beneficio económico, ya que no gastas en instituciones, no gastas en alquileres, no gastas horas de equipo y entrenar. Por el contrario, lo haces a través de simuladores, que no te significa mucho costo para este negocio. Por lo tanto, este proceso totalmente es sin cabo, y con el acompañamiento de gente de Antapacay. Desde el 2018 a la fecha, hemos incorporado 207 personas para la planía de Antapacay y 148 personas para el proceso de Antapacay. Por lo tanto, esa es la fuerza que hoy tenemos, y seguimos fortaleciendo, seguimos entrenando, porque esta es una buena cantera de operadores, que por un lado, suple la falta, las oportunidades que haya por Antapacay, pero también los forma para poder enrumbar a otras operaciones. El negocio de mineros es bastante demandante de manos de obra calificadas, y ellos al sentirse ya capacitados, optan por irse a otro lado. Por lo tanto, es un semillero que tanto atiende a Antapacay, pero también a gente que quiere emigrar, gente que quiere ver otros horizontes. Y creo que es una muy buena experiencia que el compañero de mineros de Antapacay a través de este proceso puede hacer un negocio diferente a la minería. Mover ese mostrito que es ajeno a la cuestión social, a la cuestión de desarrollo sostenible. Por el contrario, creo que se puede beneficiar mutuamente en comunidad o con la minera. Y eso es el objetivo de Antapacay, poder tener una sana convivencia, que nos permita tener un buen relacionamiento, hacer negocio en conjunto con nuestro entorno. Antapacay